El territorio es parte de nuestra cultura Surge un talento con el único propósito De probar el éxito Desde sus raíces de infancia Alegre En la búsqueda de nuevos ritmos para la cumbia Se consolida en New York Y ustedes hacen el éxito Colaborando con diferentes artistas Y recorriendo todo México Y la unión americana Pero siempre con su esencia única Israel Cortés Israel Cortés Israel Cortés Israel Cortés encontró la fórmula para hacer de su talento Una forma de vida Hoy en este escenario ¡Ay, sí, sí! 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 ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ahora sí! Y el ritmo de la mujer 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 Y el ritmo de la mujer